Y en tu carrera, pendejo, hemos colaborado, tus discos han comprado, tus shows hemos llenado Y ahora que estás en la cima y se te ha olvidado, el respeto es importante Somos los más fuertes, somos de ustedes mujeres, apoyo masivo, baby Danny, Cheneco Tanto tiempo que por ti esperé, las escondidas lagrimas te lame, hoy me duele Las escondidas lagrimas te lame, hoy me duele solo pensar, que todo fue mal, que todo fue mal